Eran cien ovejas que había en el rebaño. Eran cien ovejas que el amante cuidó. Pero en una tarde al contarlas todas me faltaba una me faltaba una y triste lloró. Las noventa y nueve viejo en el aprisco y por la montaña a buscarla pues la encontró gimiendo temblando de frío mató en sus brazos curó sus heridas y al reír volvió. Música Música Esta misma historia Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas que perdidos van a ganas solo y tristes sin Dios y consuelo sin Dios y consuelo sin Dios y consuelo y sin su perdón las noventa y nueve dejo en el aprisco y por la montaña Música A buscarla fue la encontró gimiendo temblando de frío Música A tomar sus brazos curó sus heridas y al reír volvió Música 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 Música